Recuerde que también nos puede ubicar en las redes sociales, estamos en Facebook como Telecentro Jugalpa, también tenemos nuestro canal de noticias en YouTube, Noticias Telecentro, usted puede suscribirse para que le lleguen las notificaciones, las noticias actualizadas, las noticias de momento están ahí para que usted no ande navegando en todo el YouTube, sino que se va directamente a Noticias Telecentro, ahí está nuestro canal, ahí está nuestro canal. Si usted le da clic, aparecen todas las informaciones en orden descendente. Tenemos más informaciones y hoy se realizó el concurso del mejor alumno y la mejor alumna de Jugalpa, asimismo del mejor docente, del mejor maestro y de la mejor maestra a nivel de nuestro municipio. El concurso de la selección del mejor estudiante de quinto año y de sexto grado con mejor rendimiento académico a nivel de municipio y la selección de los mejores maestros de primaria y de secundaria, tanto masculino como femenino, tanto en los estudiantes como en los maestros. Y el 23 de julio el del mejor maestro. ¿Los parámetros que se están utilizando en este concurso? En los tres, son tres fases. En el caso de los maestros, traen su hoja de vida, luego ellos elaboran aquí en el concurso un ensayo sobre la vida y obra de Rubén Darío y posteriormente lo tienen que defender. En el caso de los estudiantes de secundaria es expediente de vida, una síntesis, en el caso referido a ciencias sociales y una prueba. La prueba vale 60. En la prueba de secundaria va lengua y literatura, ciencias físico-naturales y matemáticas. Las tres cosas llegan a un monto de 100 puntos. En el caso de primaria es la hoja de vida, una pequeña investigación tanto en lengua, en matemáticas, en sociales y una prueba que va... ¿En las dos tienen que hacer una prueba? En el caso de secundaria hacen una prueba de 60 puntos, que vuelvo a recalcarte, de lengua y literatura, ciencias físico-naturales y matemáticas. En el caso de primaria la prueba es meramente matemática, ayudando a estimular a los estudiantes y maestros sobre las competencias adquiridas y al mismo tiempo trabajar en coordinación con los maestros y los directores para ver el avance del aprendizaje de los estudiantes. Si ustedes pudieron observar el jurado, en el caso de los maestros no hay ningún asesor para evitar. La idea es que sea neutro. Si ustedes observan, está el profesor Rubén de Castilla con mucha trayectoria, está la compañera Marlene, que es la cubana asesora en educación de adulto, y está la compañera Magna, que es la secretaria política. La idea ya está en los parámetros establecidos. La idea es analizar la calidad del aprendizaje adquirido por los maestros. En el caso del concurso de secundaria, allá tenemos jurados. Tenemos al profesor Antonio, que es de la escuela normal, es matemático. Tenemos a Wilson Zamora, que es catedrático de la universidad. Tenemos a María Ingracia, que es catedrática de la universidad, que es de ciencias físico-naturales. Tenemos al profesor Juan Sánchez, que es especialista en sociales. Y tenemos a Jorge Galeano, que es técnico, pero es especialista en lengua y literatura. Todos ellos están valorando los trabajos, la hoja de vida y la prueba. En el caso del jurado de primaria, tenemos a la profesora Lobo, que es de la normal. Al profesor Carlos, de la normal. A la profesora Rosa María Lazo, de la normal. Tenemos a la compañera Miriam Siria, que es especialista de matemática y es la representante de Anden. Y tenemos a uno de los técnicos, que es Juan Carlos Solís, que también es especialista en lengua y literatura. Es un jurado neutro, están revisando. Si ustedes están observando, nosotros coordinando, estamos en un grupo, estamos en otro para valorar. Ellos ahorita, en el caso del jurado de primaria y de secundaria, ellos están revisando las pruebas, pero las pruebas no llevan nombres. Solo yo sé las claves y aquí las ando, las claves de los estudiantes para saber de qué centro son y cómo se llaman. Hasta cuando ya tengan los resultados, yo me siento con ellos, a ver, y yo les doy la clave y yo soy el que les ubico el nombre para que no haya ninguna situación complicada más adelante. La idea es que sea totalmente objetivo el concurso.